Alejandro Fantino eligió una extraña de depilación en Dubái. Alejandro Fantino y Connie Mosteira están disfrutando de una luna de miel super romántica. Tras haber visitado Turquía, Egipto y el Mar Negro, se trasladaron a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de seguir disfrutando. La semana pasada, el conductor y periodista había mostrado cómo le cortaron el pelo en Estambul con un particular método que incluía fuego. Ahora, se mostró en las redes sociales siendo depilado en sus orejas y nariz por un estilista de los Emiratos Árabes Unidos que utilizó un método muy particular, cera. A través de las historias, Fantino puso en contexto a sus seguidores. Bueno, les muestro lo que me pasó de nuevo. Esta vez en Dubái. Ando con poca suerte. Orejas toma dos, escribió. Luego, Risueño añadió, sumen esta vez nariz. Después, continuó con un relato verbal. Ok, la cosa es que entré a una peluquería cualquiera y le pedí al maestro peluquero que me cortara. El final venía con retoque de algún pelito en las orejas y como esta vez no vi encendedor. Como en Estambul, le dije, métele papá. Pensé, este profesional de las barbas y bigotes Dubái te va a usar una maquinilla indolora. Bueno, no le agregó nariz. Lo que viene ahora es posta a posta, fue la introducción que realizó antes de mostrar las imágenes en un video. Sentado en la silla de barbero y con un delantal blanco puesto, Fantino dijo, esto es en Dubái. Y mostró cómo le aplicaban cera caliente en las orejas y en la nariz. Hay griega y griega, pero cómo va a tirar eso yo y griega y griega. Prepárate. Prepárate, eh, dijo mientras le hacían un plano en la oreja encerada. Las costumbres de las ciudades uno debe probarlas en todo sentido, comidas, religiones. Extracción de vellos, dijo después Alejandro mientras le ponían los hisopos con cera. Por último, tras las extracciones, cerro diciendo, creo que prefiero el encendedor del peluquero de Turquía. Y ustedes. ¡Suscríbete al canal!